Hola y bienvenidos a DeMás Tecnología. El día de hoy tenemos un nuevo unboxing, como ustedes ven, es una cajita un poquito de tamaño regular, vamos a decirle. Y lo que tenemos acá, si ven acá los stickers, dicen Prime, Prime, Prime Amazon, porque esta cajita la hemos traído directamente desde Estados Unidos. Es un producto que compramos aprovechando justamente los Prime Day de Amazon. Ha llegado muy rápido, es decir, y eso que hemos tenido un fin de semana prácticamente de intermedio, pero ha llegado muy rápido. El día de hoy vamos a conocer qué hay en esta cajita, que como seguramente no han visto en el título, es nuestro nuevo micrófono, el Blue Yeti. Bueno, vamos a empezar con este unboxing, para eso tenemos nuestra navajita. Vamos a empezar cortando, yo creo que podemos cortar por acá. Vamos a cortar esta cinta. Vamos a ver cómo nos trae empaquetado. Es primera vez que pido directamente de Amazon. Es primera vez que pues tengo esto de que sea realmente económico. Y como ustedes ven, miren, para que se den una idea de lo bien empaquetado que está, nos traen unas bolsitas acá de aire, pero bien grandes, que en verdad le van a dar una muy buena resistencia a nuestro equipo. Nos trae una información de lo que hemos comprado prácticamente en nuestro invoice o nuestra boleta, factura, como quieran llamarlo. Y acá está el micrófono. Como ustedes ven, en la caja no hay nada más. Vamos a dejarla por acá. Y acá vemos el micrófono Blue Yeti. Que muy de moda está últimamente por acá, por estos lares. Ya lo tenía nuestro amigo Jesús, Jesús Vélez. Por ahí hemos visto que nuestro amigo también Bruno Ortiz se ha comprado uno. Nuestro amigo también, este, Junior, también ya tiene su Yeti. Entonces, en verdad se ha vuelto un micrófono muy popular por estos lares, por Perulandia. Ese micrófono, la particularidad que tiene es que se conecta directo al USB de tu laptop. Puede funcionar con tu smartphone, puede funcionar con tu iPad o con cualquier dispositivo, con iOS. Pues, con un adaptador de por medio, obviamente, y con tu Mac también, que es el caso que nosotros vamos a aplicar. La gran ventaja es la calidad de sonido que nos brinda al ser una grabación directamente por puerto USB. Vamos a abrir. Acá hay diferentes modos. Otra de las cosas que hay que saber de este micrófono es que nos ofrece diferentes modos, diferentes patrones de captura del sonido. Ya que en su interior vamos a tener tres cápsulas o tres pastillas que nos van a, digamos, a capturar los sonidos. Pues, vamos a poder formar con estas tres pastillas diferentes patrones de, digamos, de captura. Como es el estéreo, el cardioide, el omnidireccional y el bidireccional, ¿no? Cuando ya tengamos el... Y acá en la cajita nos muestra para cuáles son, digamos, la recomendación para qué usos, ¿no? Si es que vas a hacer una locución, si es que vas a grabar un coro, un instrumento musical y demás, ¿no? Entonces, en verdad, bastante chévere. Vamos a abrir acá la cajita del Blue Yeti. He de decir que pesa más de lo que esperaba, ¿eh? He estado viendo que pesa más de un kilo, en realidad, el micrófono. Y por eso es que no sale de su caja. Listo. Acá en la caja también no queda nada. Vamos a dejar por acá la cajita del Blue Yeti. Esta es otra cajita, a la cual también vamos a tener que cortarle acá esta cinta. Listo. Me parece que es así. Y mi teléfono que suena, disculparán, pero... Se me pasó ponerlo en... Vamos a ponerlo en vibrador. Y acá, vamos a... Al abrir esta cajita, lo primero que nos encontramos es el cable USB, al mínimo USB. Bastante largo. El dichoso manual que... Tal vez en este caso, sí vayamos a leer un poquito más. Porque me gustaría saber sobre todo los patrones de radiación, el cómo manejar algunas cosas del micrófono. Vamos a ver que tiene varias perillas para diferentes situaciones. El color. Este micrófono lo venden en diferentes colores. En negro, azul, celeste, verde, plateado. Diferentes tipos de plateado incluso. Nosotros le hemos pedido en un plateado que se asemeja mucho al plateado de las Mac. Para que haga justamente juego con la Mac que tenemos. Vamos a intentar sacar esto. En verdad está bien complicado. Listo. Así sale mejor. Y en verdad, es bien grande. Es mucho más grande de lo que yo esperaba. Ahora, se nota la calidad de construcción en los materiales. Aluminio por todos lados. O sea, el micrófono en sí es de aluminio. La base es de aluminio. Es un aluminio que tiene un peso bastante considerable. Y pues, esta es más o menos la presentación del Blue Yeti. A grandes rasgos, para que ustedes tengan una idea. Acá tenemos un botón para mute. Un botón que, mientras yo hago unboxing. Tengo por acá un amiguito que me está mordiendo toda la caja. Toti. Tenemos un botón para hacer mute al micrófono. Tenemos por acá un selector de volumen. Este volumen no es para la entrada, la ganancia, ni nada del micrófono. Sino es para la salida de los auriculares. Que vamos a poder conectar por la parte de acá abajo. Acá en la parte de abajo vamos a tener solamente el puerto USB. El jack de 3.5 para conectar nuestros audífonos. Y una rosca para poder colocar el micrófono en algún soporte. En alguna base o algo así. Por la parte posterior, sí vamos a tener una perilla de ganancia. Para modificar la ganancia del micrófono. Y vamos a tener nuestro selector de patrón de radiación. O patrón de captura en realidad. No es radiación porque acá el micrófono no va a radiar nada. Más bien va a capturar las ondas que nosotros le lancemos. Así que es eso justamente el selector para estos tipos de arreglos. Según nosotros querramos utilizar o querramos capturar el tipo de sonido que querramos capturar. Bueno, este ha sido el unboxing del Blue Yeti. Seguramente vamos a estar haciendo algunas pruebas próximamente con este micrófono. Déjanos en el cajón de comentarios si quieres que hagamos una review más extensa de este equipo. Por lo pronto nos va a servir para algunos tipos específicos de video. Y también nos va a servir para volver a los podcasts que habíamos dejado ya hace un buen tiempo. En realidad justamente Fred se nos unió al proyecto a raíz de los podcasts. Y es algo que queremos retomar. Así que próximamente los podcasts de Demás Tecnología vuelven. Igual ya pueden ubicarnos en iTunes o en cualquier plataforma de justamente podcast. Como Demás Tecnología nos van a poder ubicar. Y si ahí quieren ir escuchando más o menos el tipo de material, el tipo de contenido que preparábamos hace ya bastante tiempo. Pues pueden hacerlo, ¿no? Pero igual nosotros por lo pronto vamos a grabar nuevos episodios del podcast para llevárselos justamente a ustedes. Así que muy atentos. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por ver este video. No olviden como siempre les decimos suscribirse. Dedito arriba si les gustó. Campanita para que les notifique. Inmediatamente subamos un nuevo video. Se vienen sorteos. Se vienen muchas cosas. Se viene mucho contenido en el canal. Así que muy atentos. Pueden visitar también nuestra renovada página web. www.demastecnología.com Con mucho contenido de este y otros dispositivos. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos a la próxima para seguir hablando de más tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!